Muy buena gente, soy Garchi, estamos aquí en un vídeo en una... Normal con que estapetario con Raijin, vamos a jugar con Raijino, nos toca contra... Pues parece un Jibo, parece un Jibo, así que vamos contra Jibo, vamos allá. Visto lo visto, Ravana debería ser el solo o el jungla, Fenrir solo o jungla, estos dos se tradearán el rol que quieran. Jibo debería ser medio y mid support con Anur ADC, pero vamos, ya veremos. A ver, la cosa es que este... esta gente son una trío, así que podrían ir tot troll roll, o sea, que ve de todas. A ver, en un principio deberían ser estos duos, por eso hoy este es mid laner, por lo cual es posible que el Ymir se enrote bastante a molestarnos. Así que vamos a intentar que, bueno, no pueda hacer tanto, que no se pueda afiliar mucho en medio. A ver qué tal lo hacen los compañeros, igualmente tenemos un Heimdall en el equipo que está todo roto, o sea que... A ver si lo juega bien, porque Heimdall hay que jugarlo bien, aunque esté roto. Si lo juegas bien está rotísimo, si no nada. Mira, Ravana es la solo contra una Nubis, uff, no había visto que tenía una Nubis en mi equipo. Qué desastre. Pero bueno, no pasa nada. Vale, yo estoy contra un Fenrir medio. Ok, ahí es. Vale, la rata ha tardado la vida en limpiar el buzo. Vale. Ha sido un... Bastante flojo el Fenrir aquí, puseando y tal. Bueno, un de la rata más flojo todavía. ¿Lo carga mi compi? Bueno, me lo he cargado bien. Tío, se estaba riendo, que por cierto, no sé qué hace un Fenrir... Un Fenrir solo. Que alguien me lo explique. Y esquivo jungla al final, eh. Uff, y el otro ha sido soleado. Madre mía. La rata con el gank caía saco, eh, a lo loco. ¿Cómo ha sido soleado un tío? Bueno. ¿Cómo ha sido soleado un Ravana level 1, tío? No lo entiendo. La verdad, si me preguntáis, no lo entiendo. En cualquier caso, estamos reventando bastante. Estar contra un Fenrir medio, pues nos da... Bastante tranquilidad. Supongo. Otra vez muerto. Pues se ha puesto a pegarle un 3 a la torre. A los minions en la torre. Así que al pozo. Y parece que esta partida va a ser bastante breve, eh. Dentro de lo que cabe. A ver si está esto para hacer. Pues sí. ¿Qué más tenemos para hacer esto? Holy shit. Esta rata está jugando de lujo. El Fenrir está jugando de pena. Si sumamos ambas... Dan un buen resultado para nosotros. Ok, zoom bueno. Uf, me ha cortado el 1 justo. Qué putada. Me ha cortado el 1 y encima me ha gastado todo el mana del 1, ¿sabes? Es lo malo. Vale, a ver. Vamos a pushar esto rápido. O más o menos rápido. Vamos a comprar unos stacks. O sea, una pota de... De cooldown. Y ya está. La verdad es que el pick de Fenrir contra mí justamente no es especialmente bueno. Lo que pasa es que el Warrior Blessing es la hostia, eh. El Warrior Blessing es la hostia, tío. Contra... Contra mí. Porque tengo tics de esto, tics de esto. O sea, el Warrior Blessing significa un montón de mi daño, pero exagerado. Es la hostia. Y más se cura y tal. Pero claro. No deja de ser un Fenrir en la midlane, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Aquí jugamos tranquilos. Subimos ahora a level 5 ya. Con lo cual... Estamos muy bien. Y ulti ready. Vamos a pillar el Red. El farm del Red al menos. Que si no... Vamos a quedarnos un poquito por atrás. Si no quiero. Porque aquí perderé un Minion, pero... Es más importante el Red que un Minion. Ok. Está muerto este tío, creo. Ahí le he mandado a todos. Buen Cate. Y nada. A seguir. Ahora que tire la ola este tío. Estoy esperando a que tire la ola. Está muerto. Ya está. Cuando tire la ola me lanzaban. Y ya está. Kill para nosotros. Hemos esperado lo justo y necesario. Para llevarnos esto. Y ya. La verdad es que el Fenrir no está teniendo su mejor partida. Supongo que, bueno. Puede haber jugado en otras casuals exactamente lo mismo. Y que le haya salido bastante bien. De hecho. Porque, bueno. O sea. Fijaos el daño que hace el tío. Está muerto. Bueno. Pues nada. Pues nada. Ya digo. En otra ocasión le puede haber salido bien y tal. Pero. Esta no va a ser la buena. ¿Veis visto el daño que me hace con el 3? 70 cada golpe. Siendo level 4. O sea. Me revienta el caso. Yo puedo cortarle muy fácilmente su 3 con mi 3. Por lo cual ya le quito la mitad del daño. Si no. El 75% del daño. Depende. Y este tío está muerto también. Llega la rata por detrás. Hasta luego. Y esto está siendo una partida un poquito palicilla. Voy 6-0 yo. Voy un poco fideaillo. Un poquillo solo. A ver si biofarma aquí. Qué bueno. Y ahora viene este tío aquí a por mí, supongo. A ver qué hace. A ver. Si fallara algo, pues... A lo mejor se salvaba el tío, ¿eh? Pero... Estamos dándolo todo, gente. Estamos dándolo todo. Madre mía. ¿Puedo fallar algo con reyín? No sé. Supongo que puedo. La verdad es que tampoco voy tan fideado para... Las 7 kills que llevo. Pobre hombre. Pobre hombre. ¿Pero qué es este abuso? Joder. Para las kills que llevo para ir 7-0 no voy tan fideado, ¿eh? O sea, en cuanto a level y eso... Pensad que no paran de... Robarme farm los compañeros. Porque... Están viniendo a gankear. Cosa que me parece correcto. Pero claro, te roban farm. Y aunque sí que voy bastante por encima del resto. Porque voy level 9. Pero mis compis van 8 también. O sea, que no voy super fideado yo. Mis compis van 8. El solo liner va 8. La rata va 8. El support va 6. Lo que pasa es que, claro, comparado con un Fenrir que va level 5, pues supongo que... Da bastante miedo, ¿no? Pues parece que ya están troleando bastísimo. Parece que están troleando bastísimo. Aquí va a volver a venir el Fenrir. Y muerto otra vez. Y bueno, pues va a ser un early surrender esta partida, ¿eh? O sea... Un poquito de palicilla. Un poquillo de palicilla le hemos dado. Vamos a robar esto. Que no tengan nada de farm que coger. Y ya está. Es que, bueno... No hay mucho que comentar. Esto ya simplemente está viniendo aquí para adelante a suicidarse, tal cual. Está haciendo Intentional Feeding. Porque no creo que esté intentando ni meter el Kills. No me lo parece, al menos. Así que... Pues GG. GG, la verdad. Bastante light la partida. No voy a engañaros. Bastante chilling. Metemos Downs. Este tío está simplemente suicidándose. Constantemente. Y ya está. Y hay un Ravana por aquí atrás. Estoy muerto yo. Imposible. Dios, viene a un Ur por el otro lado también. Voy a alargar. Voy a irme un poco más lejos. Que no me pillen aquí en el back. Pero bueno, no creo que la parte vaya a durar mucho más. No creo que ahora de repente vayan a decir... ¡Buah, chaval! Tenemos ya una kill. Esto está ganado. Vamos 16 a 1. Ganamos de 6 K de pasta sin haber hecho todavía ni un objetivo. Está ahí la cosa. Está ahí la cosa. Podría haber sido un poquito mejor, pero está ahí la cosa. Sin más. Habrá que reportar a este tío. Bueno, no sé si habrá que reportarle en realidad. Es que... No sé si merece report. Porque el tío este había un Fenrir medio y ha empezado a filiar como un loco. Entonces... Seguramente le ha quitado incluso el rol al Fenrir. ¿No? Porque en Fenrir no lo pillas así porque sí. Te lo mato. ¿Pero dónde está el otro? Ahí le he dado. Mato a este tío. Yo me muero también creo, pero da igual. Da igual. Yo he venido a matar. No he conseguido el Godlike, pero... Tampoco es que me preocupe en exceso. Tampoco es que me preocupe en exceso. ¿Por qué ir 12-1 en el minuto 9 no está mal? No está nada mal. Mientras tanto esta gente en la dúo... O sea, este tío en la dúo estará pensando. ¿Qué está pasando en esta partida, tío? O sea, el tío va a 0-0-1. Se ha acabado la partida. 0-0-1 ha acabado. Y vamos 21-2 estará el tío. Estoy tirando a chitas por aquí tranquilamente en mi dúo. Veo que muere todo el otro equipo. No estoy viendo nada en esta partida. ¿Qué está pasando? GG, GG. Sin más. Vaya, paliza. A paliza. Una partida demasiado abuso. La verdad, o sea, el tío... El Fenrir ha empezado como baiteando un poquito. Cuando se ha reído al principio. Cuando pensaba que iba a escapar de la primera kill. En plan, nada, estoy bien. No me puede cankear con la rata. No me puede matar. Ha muerto y ha sido como... Ups. ¿Ahora qué hago? Pues morir una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero fijaos en el daño. 1600, 1400, 1800, 1200. Y al final todo el mundo ha hecho el mismo daño. Poquísimo. Así que nada, GG. Reportaremos al Fenrir seguramente. Porque parece que ha troleado un poquillo. Y poco más chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Normal con que... Abecedario. Hasta luego.